Vamos a hablar de deportes, para eso está ella, Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, con muchas ganas. Con las miradas puestas en Bariloche. Sí, en el sol que finalmente salió, el viento que calmó ayer. Primero vamos a empezar por el principio. Cronológicamente vamos a estar mostrando y compartiendo imágenes de lo que sucediera ayer con la apertura oficial, por un lado, en nuestra pantalla, y por el otro, cómo los atletas llegaban a la única competencia o a la única disciplina que sí pudo arrancar en la jornada de ayer. Recordemos, la de aguas abiertas había sido suspendida, tuvimos la posibilidad de escuchar a algunos nadadores. Bueno, ayer por la tarde se llevó adelante la apertura oficial, se desarrolló allí en la base del Cerro Catedral, y hay que hablar de los neuquinos, porque Neuquén picó en alza en la jornada de ayer. En el Snowboard Cross se quedó con las medallas de oro, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. Steve Williams y Catalina Pettersen de Neuquén fueron los mejores. Por el lado de las mujeres, Pettersen fue primera, Valle la otra neuquina segunda, mientras que de Río Negro iba a llegar Camila Scotti, ganando o colgándose en este caso la medalla de bronce. Por el lado de los varones, dos neuquinos, oro y plata, ya lo nombramos a William, Galán del Malta fue el que se ganó la medalla de plata, mientras que en tercer lugar iba a figurar la provincia de Chubut. Al término de esta competencia Snowboard se realizaba lo que vemos en el otro margen de la pantalla, el desfile, la presentación de las delegaciones, y una verdadera fiesta que contó con la presencia, entre otros, de funcionarios de nivel nacional, del Ministerio de Deportes, del gobernador de la provincia, que también se hizo presente apoyando a Bariloche en este momento en el cual el deporte viste sus calles. Y ahora, ahora, se están llevando adelante, por primera vez en la Argentina, las competencias de aguas abiertas. Se animaron y 40 nadadores esta mañana llevaron adelante lo que fue, esta mañana, hace un ratito nada más, lo que fue la primera de las competencias de aguas frías después de la suspensión de la jornada de ayer, fueron 40 los competidores que se metieron en una temperatura del agua que oscilaba entre los 5 y los 8 grados. Bueno, y afuera hacía 5 grados, ¿no? Claro. Ahora hace 5 grados. Ahora, no sé, hace un ratito, a las 11 y pico, más o menos. Y el lago está... Picadito, ¿eh? Estaba picadito, picadito. Así que, bueno, estas son imágenes que compartían algunos de los protagonistas. Claro, sí, hay muchos... Con hipotermia. Claro, hay muchos que ingresan, pero que no la pueden terminar de manera correcta. ¿Cómo sigue la programación? Mañana jueves desde las 9 y media y hasta las 13.30 se va a estar... Perdón, el viernes. Mañana viernes, hoy es jueves. Sí. Mañana viernes desde las 10 y hasta las 13 se va a estar llevando adelante la competencia de esquí de fondo Sprint. Y lo que sí también se llevó adelante en la jornada de hoy fue en el Cerro Oto, el viatlón. Estamos hablando de dos disciplinas. Por un lado el esquí y por el otro lado el tiro a blanco. Mañana prometo que vamos a tener imágenes de lo que está sucediendo en estos momentos en el Cerro Oto, en el Cerro Catedral. La verdad, los Juegos de Invierno están en marcha. Bariloche está dando la talla. Y nosotros estamos aquí para compartir con ustedes aparte del registro de nuestros compañeros y también de todos aquellos atletas que se encuentran representándonos por el lado de la Delegación Río Negri. Bueno.